Seguimos a nuestro recorrido aquí en Graphics Sur. Nos encontramos ahora con una máquina CNC LASER. Esta máquina CNC LASER tiene una cama de 1600 x 1800. Con un cubo de 130 watts. Rodrigo, no sé si nos pueden mostrar un poco cómo funciona esta máquina. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo de grabado y corte de una plancha de acrílico de 3 milímetros. ¿Para qué lo...? Bueno, nosotros generamos una placa para poder desparomar el servicio cuando se lo sigan ustedes. Nos ha servido un poco... Esto es lo que se va a cortar. Tiene con el grabado de Graphics Sur y... Tenemos un sistema para nosotros mismos acá. Claro. ¿Una paleta? Sí, una paleta. Bueno, el láser acá nos permite cortar acrílico, madea, lo que es terciado, MDF, cuero... Y... Y... Sintra igual lo hemos cortado, pero no es muy recomendable porque el olor es demasiado tóxico. Claro. Y aparte de lo que es corte, tiene la capacidad de grabar también. Exactamente, sí. Grabar sobre el acrílico... Grabar sobre el... Madera. Madera. Bueno, desde los dos milímetros, que es el acrílico que nosotros utilizamos, hasta los diez milímetros, en este caso un centímetro de espesor. Una de las características de este SNS láser, es que podemos introducir una plancha completa, las cuales vienen de un metro veintidós por dos cuarenta y cuatro. Y la cama tiene una... El espacio de unos sesenta por unos ochenta. Entonces... Acúmodamente puede entrar la... La plancha. La plancha. No como otros SNS, que son, digamoslo así, de escritorio, en donde tú tienes que dimensionar demasiado la plancha, para poder utilizarla. Ya vamos para... ¿Puedo tirar? Que ahí queda nuestra... ¿Es un corte básico en el acrílico? Sí. Vamos a ver si podemos liberar el... La lámina para que se vea mejor. Claro. Siempre se nos pierde. Sí, sí, sí. Tengo tres paréntesis de reprimiento. Ahí está. Esto se hizo a las dos cosas y la otra... Grava y corta. Sí, perfecto. Uno le da... Uno tiene que dar y decir la prioridad. Sí. Porque muchas veces... Y me pasaba al comienzo, como experiencia, de que cortaba y después grababa, pero de repente había piezas que eran más pequeñas y pasaban en banda, se caían. Claro. Entonces el láser quedaba grabando en una parte que ya no estaba la pieza. Entonces uno le da... Sí. Entonces uno lo que tiene que generar es prioridad. Grabado y después el corte. Exacto. Los espacios igual son grandes, digamos, por la máquina igual es grande. Entonces, en caso de que nosotros quisiéramos algo más pequeño, a veces le ponemos una plancha de aluminio. Como no corta aluminio, quedan las piezas ahí. Ya. Y no salta. O si no el panal... La cama panal de abajo. Sí. Una de las ventajas que puede ser es la altura que permite de grabado o de corte. Que no supera más de los 6 centímetros. Ya que la cama es fija. Ya. Pero para las planchas de etílico, de sintra, no sé... Tupán, el MDF... No habría problema. Por ejemplo, en este igual nosotros tenemos trabajo en sub y baja. Exactamente. Esa opción... Por eso va a depender del tipo de trabajo que uno quiera dedicarse a hacer. Solamente eso. Porque hay algunas personas que... El otro día me llegó un trabajo de un chico que quería el letrero grabado con su logo. Y ensambló muchas maderas. Pero la ensambló vertical, o sea, horizontalmente. Después la puso vertical y así. Y generó una altura que no me daba para el lazo. Si hubiese hecho un ensamble, sí. Pero él le puso tarugo, le puso colapia industrial. Ya no se podía ni siquiera decir eso. Y esa cajita igual... ¿Me conectabas igual no? Sí. Bueno. Aparte del terciado, MDF, el acrílico. Nosotros cortamos cartón. Cartón duplex. En este caso fue un packing para una cerveza artesanal. Por lo cual nosotros pintamos el packing. Y luego se pasa al proceso de serigrafía. Donde se le coloca el logo a un solo color. Claro. El color es lo que estime el cliente conveniente. O a su voz. Son totalmente personalizados los cortos. ¿Esta máquina, aparte de ser la máquina, necesita un computador exclusivo para la máquina? Exacto. Sí. ¿O ustedes lo usan como para poder la máquina? Yo, por lo menos, es mi computador personal que lo como para diseñar y para cortar. Ya. Porque el programa en sí, el software que utiliza el programa es súper básico, no pesa nada, no influye. Porque además tienes que trabajar con el programa, en este caso yo trabajo con Illustrator. Claro. Y después trabajo con el programa de RD Word que funciona. El programa de la máquina. De la máquina. Exactamente. Se importan los diseños. Exactamente. Sí. Lo que sí, yo trabajo con la versión, no sé, con 2020. Y tengo que, al guardar el archivo de forma editorial, tengo que bajarle la versión. Porque el programa igual de esta manera es como antiguo. Claro. Entonces no está actualizado. Esto de aquí, por ejemplo, ese es un cofrecito. Miren que está bonito. Esto es CNC. Es también CNC, claro. Aquí tenemos otro que es tipo, igual es CNC, MDF, es como una lamparita. Claro. Te coloco una luz acá. Esto aquí es una cajita para... Un organizador. Un organizador, para los carteles, lo que se le... Lo que ustedes quisieron. Este de aquí, igual nos contaba que ellos mismos lo hicieron, este es de cartón. Hicieron todo el trabajo ellos con la máquina CNC. Ya. Igual que estas bandejas para desayuno. También lo hicieron ellos. Aquí. Aquí. Una otra cosita más, que también es una cajita. ¿Ven? Todo esto con un CNC láser. No hay todos moños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.